Música Cuando me vine pa' norte Y dejé a mi padre en la tierra Nunca pensé que mi madre En mi unisa se convirtiera Cuando quise regresar No me alcanzo la carrera Mi padre ya había muerto Solo encontré cuatro velas Música Mi madre dijo llorando Que bueno que estás aquí Música Le dije si madrecita No es que no quería venir Como no tenía papeles Y allá va que decidir Música Música Pa' los que vienen pa' norte Música Para los que están aquí Música 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 Cuiden muy bien a sus padres Música Cuiden los dos por igual Música Porque esto nunca se sabe Música Cuanto se puede marchar Música Mi madre dijo llorando Música Que bueno que estás aquí Música Le dije si madrecita No es que no quería venir Como no tenía papeles Música Ma ya pa' que decidir Música Música Música